Música Bueno, siempre comienzo por una ducha y procuro mimarme. Voy a utilizar una gama de productos que tengo de equivalenza, que son la espuma gel, el esfoliante y la crema hidratante. Me encantan porque huelen súper bien y dejan la piel súper, súper, súper suave. Así que los días que quiero mimarme y tal, pues utilizo estas tres cositas y me doy el caprichillo. Lo siguiente que voy a hacer es lavarme muy bien la cara. Ahora mismo estoy utilizando este gel, que es un gel de Ciaya, que ahora os lo enfocaré, que me gusta bastante, deja la piel muy fresca la de la cara y luego me la seco, como veis, a toquecitos. Y es este de aquí, es de menta y pepino, es súper fresquito. Me la he lavado para ponerme esta mascarilla, que ya os he hablado un montón de veces de ella, es de mis favoreitas, es de la Brazened Honey de Lash y es de las frescas, con lo cual sí, da mucho fresquito porque está en el frigo y refresca muchísimo la piel. La dejas más o menos 15 minutos hasta que se seque, ahí la veis seca y luego te la retiras y aprovechas para hacer circulitos sobre la piel y hace las veces de esfoliante cuando te lo quitas. Te deja la piel, o al menos la mía, me la deja espectacular. Y tenéis un montón de mascarillas diferentes dependiendo de vuestras necesidades. Esa es mi cara de que he oído un ruido mientras grabo y no sé qué es, pero parece que no es nada, así que seguimos. Y estas orejitas, por si me preguntáis, son de aquí. Lo siguiente que hago es seguir con la crema, también decía ya, de la misma línea que el jabón de la cara, que me está gustando bastante, es normalita, pero me gusta mucho el olor e hidrata bastante bien. Ahora el contorno de ojos, que es el que estoy utilizando ahora, no es el que os recomiendo, pero porque no tiene mucho más allá, es del Lidl, pero bueno, funciona regular. Bueno, voy a hacer lo que no he hecho todavía nunca en el canal, vamos a probar a ver qué tal. Que es un maquillaje con vosotras mientras voy hablando. En vez de poner la voz en off, os voy a ir contando un poco lo que voy haciendo. Este, como veis, está un poco maquillado, no está terminado de maquillar, y este está sin maquillar, y la piel está totalmente limpia. Así que os voy a decir qué es lo que me pondría yo para un 14 de febrero. Vale, como seguramente vaya a ser una cita bastante light, entre comillas, quiero decir que no voy a estar hasta las 5 de la mañana, pues yo no me pongo prebase porque me aguantan las sombras y más este tipo que me voy a poner. Pero vamos, si vosotras la necesitáis, pues ponedos prebase en el ojo. La de shade a light eye para los ojos. Y me voy a poner primero una vainilla muy clarita en todo el párpado móvil. Y el párpado fijo de aquí de arriba, o sea, básicamente en todo el párpado, para unificar un poquito el color. Lo que sí tengo hecho son las pestañas, porque me las he puesto antes y me daba mucha pena quitarmelo ya. Y es con, ahora me lo repasaré, pero con la roller... ¿Cómo se llama? Roller... Roller... Las pestañas sí que me las he hecho también, y me las he hecho con la roller glass de Benefit, que las daba con, bueno, la mítica que hemos ido a coger todas, Entropel, de la revista Glamour, ¿no? Pues esa es, bueno. Pues esto lo pongo un poquito así de aquella manera, o sea, esto realmente no tiene mucha ciencia. Y ahora me voy a marcar un poquitín lo que es la cuenca, como es en este caso, en un tono cafecito claro, topo. Y me la pongo donde se sume el párpado, donde se hunde, por así decirlo, para dar un poquito más de profundidad al ojo. Y bueno, yo cuando me vuelvo más loca con los maquillajes realmente, sobre todo cuando me voy de fiesta, o cuando es verano o así, pero para un San Valentino, para algo, para estar con mi novio, en plan de tranquis y tal, no me gusta cargarme muchísimo de maquillaje. Me gusta ir como favorecida, mona, que yo me vea guapa. Ahora lo voy a difuminar un poquito con una brochita limpia, porque la otra brocha es como muy concentrada, y me da la impresión de que lo deja demasiado marcado. Que eso, me gusta ir un poquito más natural y favorecida, pero no hiper maquillada, simplemente pues una versión de mi mejoradita, ¿sabéis, no? O sea, por eso utilizo sombras bastante naturales, y utilizo cosas que utilizo a diario, como puede ser el eyeliner. Y ahora voy a volver a poner en el centro del párpado otra vez, una sombrita un poquito clara vainilla, para recuperar ese tonito y ese volumen en el ojo. Pero vamos, que las sombras básicamente son estas. No voy a darle más intrígulis. Para las cejas, voy a hacer un inciso porque ya las tengo hechas. Utilizo siempre, prácticamente, siempre, últimamente, esto de aquí de NYX, que es como si fuera una máscara. Me voy a repasar un poquito porque estas las tengo un poco regular. Y simplemente les da un poquito de cuerpo y las fija, dejándolas como muy en su sitio y bastante definidas, sin resultar artificiales. Porque a mí me... A ver, cuando lo hago con gel o con lápiz, me gusta mucho. Pero me gusta más para un look de ojos bastante más potente, si no me parecen un poquito artificiales. Ahora voy a usar este eyeliner de aquí. No es de mis favoritos, pero bueno, está bien. Es bastante oscuro. Y se puede hacer el trazo muy fino. Eso en pros, en contras, no dura mucho. Y el pincel no es especialmente fácil. Es de una marca que se llama... Que se llama Gylond o Gylond. Lo venden en Primor y vale rollo 1 euro, 2 euros. O sea, súper, hiper barato. Muy, muy, muy barato. Pero es lo que os digo, no es un... No es un eyeliner muy fácil porque entre que es muy líquido y la punta es muy larga y muy flexible, no resulta... Muy cómodo si no estáis acostumbradas. Ahora me voy a callar porque en este momento requiere concentración. Vale, ya he hecho los dos eyeliner, como podéis ver. Voy a darme con una máscara que no me gusta mucho en las pestañas inferiores. Cuando no me gusta mucho una máscara, la destierro a las pestañas inferiores y la intento gastar para pintarme las pestañas inferiores. Porque como solo necesito mancharlas un poquito, que no necesito ni volumen, ni que las peine bien, ni nada por el estilo, pues al final acaban haciendo este papel, las que no me... las máscara, las que no me encantan. Y me gusta hacer este paso antes del corrector porque siempre me mancho el párpado de abajo. Así que ya aprovecho para limpiarme la parte de abajo. Bueno, como veis, tengo hoy bastantes ojerillos. No tengo muchas imperfecciones, pero bueno, por aquí algún rojito, esto de aquí, las aletillas de la nariz y sobre todo las ojeras. O sea, las rojedes me las voy a tapar con verdecito. Y luego las ojeras me las voy a tapar con un tono un poco más salmón. Y ahora termino de homogenizar la piel con una base de maquillaje. Bueno, me voy a poner una base, una capa muy finita de base de maquillaje. Utilizo la Match Perfection de Rimmel. Y la que más me gusta, esta me gusta bastante, pero mi base favorita de todos los tiempos es la Face & Body de MAC. Es la que más me gusta, como queda en el rostro. Pero bueno, esta no me queda mal de color. Queda una piel bastante jugosa, aunque ahora se secará y se quitará ese efecto mojado. Y la verdad es que me deja la piel bastante homogénea. Lo que pasa que sí es cierto que con el paso de las horas me gusta bastante más como aguanta la otra que esta. Me gusta mucho más como aguanta la otra que esta. ¡Joder! Callarse ya todo el mundo. Me gusta mucho más como aguanta la Face & Body que esta con el paso de las horas. Pero bueno, aún así esta... Pues eso, es una opción mucho más barata y que está muy, 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 muy bien. Yo no me la sello porque no lo necesito, no me salen brillos tampoco muy, muy rápido y me gusta que quede el aspecto jugoso, así que yo prefiero personalmente no sellármela. Utilizar esta brecha de aquí que para mí es la más cómoda del mundo, que es de Aliexpress, que se parece mucho a la de Nars, y el tono de en medio, el tono un poco topo. Y si es una cena por la noche, normalmente no me pongo colorete o me pongo un colorete muy suave, pero sí me marco bien de... bien de contouring. Además, me hace mucha gracia porque siempre que me lo pongo mi novio no sabe que me he hecho la cara, pero dice que sí que me ve la cara distinta. Me gusta. Estás muy pesadita, cámara, enfocándome, estoy aquí. Hola. Si tenéis alguna vez duda de cómo hacer el contorno, coger así el pelo de la patilla y llevarlo hacia la boca. Y donde esté ese, que sea el contorno que tenéis que hacer. O bueno, o la típica boca de pez, que también es muy mítica y funciona estupendante. La nariz, nomás suele hacer un contorno así como muy heavy en la nariz porque no... no... no sé. Ahora el iluminador. El iluminador sí que es súper importante. Me encanta el iluminador y voy a utilizar el Medillumanizer. Voy a coger un poquito con una brocha. Y yo a mí me gusta meterlo un poquito hacia la mitad del ojo. Muy, muy, muy bonito. Un puntito debajo del arco. Un puntito en la nariz. Un poquito en el arco. Un poquito bastante. Aquí no me importa pasarme un poco, mirad. Es que es súper guay. Voy a utilizar otro de mis iluminadores favoritos que este es de Aliexpress que os lo enseñé. Ya bastante lo cogí en París y es en barrita. Es bastante barato este. Creo que ronda los cuatro y mirad. Y ya lo llevo. Mirad que luz tan bonita deja. Me encanta un poco bajarlo en las mejillas para que haga un efecto como... Un poquito la barbilla. Y un poquito aquí. Voy a coger un poquitín de nada y nada. Lo voy a posar básicamente sobre la mejilla. Pero muy poquito. Solo para dar un pelín de calidez. Y ya está. Vamos a ir ahora a por el labial. Yo tendría dos labiales a elegir. Igual, o sea, según como fuera vestida o según el plan que vaya a tener. Me pondría uno de estos dos. O uno nude o uno rojo. Si vais a daros muchos besos, intentar que sea kissproof o que se quede bien fijo en el labio. O directamente poneros un balsa muy fuera porque eso también yo lo he hecho muchas veces pero bueno, yo como llevo bastante con mi novio creo que nos podremos controlar. Y voy a coger uno de estos dos. Seguramente este. Que aunque lleve bastante tiempo también es kissproof porque algún mesito caerá. Y este de aquí precisamente es de Primark o de Primark y mola mogollón. Y este como os digo es de Primark que costó 4 euros. Este en concreto se llama el Pillow Talk y es de los kissproof de los que son mates y son bien fijos. Y el color es muy bonito. Ahora lo vais a ver. Me parece un color precioso y tarda un poquito en secarse pero en cuanto se seca no hay que lo mueva. Eso sí, no aguanta comida pero sí que aguanta todo el día ahí pegadito y además una cosa que tiene a favor es que aguanta ahí y tú no lo notas. Bueno, ya se ha quedado el look. Me he hecho un moño porque la verdad es que yo en mi vida cotidiana casi siempre llevo el look pelo recogido porque me resulta más cómodo. A lo mejor me lo podía haber dejado suelto o bueno pero me apetecía recogérmelo bien tirante y además así se luce más el maquillaje también. Así que esta es mi propuesta para San Valentín. Como veis es un look muy normal. De hecho es un look que me hago muy a diario. Quizá no me pongo productos en la piel lo único que me pongo a lo mejor es corrector en las ojeras y tal pero es un look muy normal. De hecho es mi look básico de día a día con unos toques. Así que decirme si vais a utilizar este look si vais a salir con amigas si vais a salir con vuestra pareja y si tenéis planes o no. A lo mejor no os gusta San Valentín directamente y no lo celebráis tengáis o no tengáis pareja que también eso puede pasar. Bueno así que esto es todo por el vídeo de hoy Petits. Espero que os haya gustado mucho si no es así que al menos os haya entretenido este ratito del viernes. Nos vemos muy prontito en un próximo vídeo y por cierto seguirme por redes sociales porque se avecinan muchas sorpresas y por redes sociales se van a decidir muchas cosas. Así que lo dicho os vemos muy prontito un beso muy grande os quiero no lo olvidéis adiós